Tú estás en el hospital, la administración está justo ahí, métete ahí, yo voy a la sala de emergencias Métete, salte de mi auto ahora ya, salte de mi auto ahora Oiga, yo no sé dónde estoy, así que podría decirme dónde está mi destino por favor Yo te he traído a tu maldito destino, ahí dice que hemos llegado, se acabó, sal de mi auto ahora Esa no es la emoción que le di Salte de mi auto ahora Señor, entiendo Sal de mi auto ahora ¿Por qué me grita? Porque usted no sale de mi pinche auto ¿Eso no me lo puede decir sin gritar? Usted no tiene el derecho Nueve, uno Vamos, hazlo, hazlo Hazlo Tú no puedes decirme qué haces ¡Salte a la chingada de mi auto ahora! ¡Ahora! ¡Ya me cansé de decirlo! ¡Que eres estúpida o algo así! ¡Salte! ¡Salte! A mí nadie me lo dice ¡Ya! Usted no tiene ningún derecho de hablarme así Yo te hablaré como se me pegue la chingada gana No me digas De verdad y lo seguiré diciendo hasta que te largues Quiero saber dónde estoy Estás en un hospital donde tú me dijiste ¡Salte de mi auto! ¿Hola? ¿Puedes sacarla de mi auto por favor?